Un abeto joven debajo de la sombra de varios árboles. Aquí está un abeto adulto, un abeto altísimo. Y este es el abeto joven. Con su tallo repleto de juventud y placer y deseo de vivir la vida eterna, el universo imperecedero, el amor puro, franco, limpio y sincero. Este es un abeto y tiene hojas del abeto grande, del abeto que está contigo aquí, alto. Cae sobre la fronda de este árbol, de este pequeño árbol, de este árbol joven, lleno de vida, de amor y vitalidad. Una ramita seca que debe ser del mismo árbol, está colgando de las otras ramas. Mientras que esta hoja, la hoja menuda del abeto, es del árbol contiguo, del árbol que está arriba, grande. Este árbol no tiene hojas propias secas. Mientras que el abeto adulto está tirando sus hojas viejas secas al suelo, al piso. Este se mantiene joven, repleto de vitalidad. Acá está una hoja de otro árbol. Por acá también están otras hojas de otro árbol que han caído sobre la cima de este abeto. Este es la cima del abeto, de este abeto joven y repleto de amenidad y vida y sabiduría y deseo de existencia. Que la vida sea eterna, que el universo sea imperecedero. Ahí se extiende su rama, se extiende, repleto de juventud y de alegría. Es un abrazo hermosísimo hacia la vida, hacia el universo. Acá están las hojas, las hojas que caen del abeto, que está aquí encima del abeto alto. Esta es la parte de un bosque. Poblado de hermosos árboles.